Mi nombre es Luis Tito Montero, soy el capitán de los tierralteños de Jaiubia de la liga puertorriqueña. Mis expectativas para el equipo de Jaiubia fueron duras al principio. Obviamente es un equipo que viene de primer año, que se construye, que tenemos un coach nuevo, Feliz Macho Torres, Adriel, Alex Romero. Tienen el ánimo ahí en el dife. ¿Entiendes? O sea, hasta yo me lo he hecho el líder hoy. Me lo he hecho el líder, pero yo quiero jugar, ¿entiendes? ¿Sabes? Aquí vamos a hacer lo que sea por el verano. He hecho el líder, te apagó hoy. Usted no mete un mercado. Te estoy pariando y te estoy sacando. Te estoy agotando, te estoy agotando. Te estoy agotando. El mismo equipo, el compromiso que tiene con Jaiubia, las prácticas, los juegos, que vienen a darlo todo. Ya una vez cuando se tira el balón hacia arriba, son el silbato, te da un escalofrío, unas ganas de dar lo mejor de ti, de dar un poquito más de lo que a veces no tienes. Es que es el queño del campo y morigua de Panamá. Realmente la fanática del sexto hombro es la del juego. Nos da esa adrenalina en los momentos difíciles, en los momentos que se está jugando bien. Y con mucho orgullo, yo soy Tierra Alteña. Yo soy Tierra Buga y Eva, de My pleasure. Una vez empiezas a hablar y eggcé lasinas에 trae en mí. Que casino a alguien, en cá parties te trae en las piezas! Si ahora me ves a una planta, mi Barras está la buena agrícola, 美典a o a alguien, en el conflicto. No existe una buena relación, es solo, la necesidad de hacer un konkurino.